Tenemos la presencia en los estudios de Ora Reitano Mientras tanto busco las palabras Que me cubran esta herida Que me alejen más de ti Un artista con más de 20 años ya en la música Pero esta noche no voy Porque así como estoy Quiero estar contigo En esta ocasión nos brinda un show Íntimo con temas populares De la música folclórica argentina Vamos a disfrutar entonces este íntimo de Ora Reitano Aquí en ciertos conciertos de hoy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!